Hola, amigas y amigos de la NBA. Les saluda Álvaro Martín. Estamos a punto de que se celebre el draft de la NBA. 30 equipos seleccionarán talentos en dos vueltas y la esperanza de cada uno de sus equipos es poder hallar a un talento sobresaliente, inesperadamente sobresaliente. Los primeros 14 turnos se otorgan equipos de lotería, los equipos que les fue peor la temporada previa. Así trata la NBA de igualar el talento y el panorama competitivo. Así que vamos a tener una serie de reseñas de unos 16 jugadores que podrían muy bien estar entre esos primeros 14 jugadores seleccionados en el draft. Y para eso, nadie mejor que alguien que los conoce muy bien, ustedes conocen muy bien y yo por supuesto conozco muy bien, nada menos que el coach Carlos Morales, quien nos va a acompañar en Ritmo NBA para poder desglosar los candidatos principales en este draft 2020. Otro jugador, el primero internacional, el que se cotiza más alto, si quieren excluir a la Mellow Ball, que recuerden, se formó profesionalmente en Lituania y en Australia, pese a ser estadounidense, es Denny Abdilla. Este chico es hijo, nacido en Israel, pero hijo de un padre serbio que jugó en la Winner League, en la Liga Israelita. Una experiencia de tres temporadas, dos Euroligas, ha sido factor importante en que este equipo de Maccabi Tel Aviv sea entre los cinco mejores en la Euroliga, 18 años de edad y hay todo tipo de comparaciones en la NBA, desde Danilo Galinari, Dario Saric, Nicolás Batum. Yo te voy a soltar otro nombre, Carlos. Ben Simmons, porque es un gran pasador, es un fogoso defensa, aunque no al nivel de Simmons, pero no mete el tiro a distancia y sorprendentemente para su tamaño, dos metros seis, seis, nueve, no mete el tiro libre, Carlos, no llega al 60% de la línea. Yo creo que todo eso puede mejorar, ambas cosas, o sea, si su mecánica de tiro libre mejora, va a subir, obviamente, y va a estar en algún momento dado por arriba del 70%, y su tiro a la larga y media distancia también va a mejorar en la medida en que tenga que tomarlo más, porque ha sido tan dominante en el contragolpe y en la penetración que no ha habido necesidad de que él tome el tiro. Algo totalmente distinto a Ben Simmons, él no está renuente a tomar el tiro, o sea, le das el espacio, lo va a tomar. Y si en sexta, el cuarto tiro, después de haber fallado los primeros tres, lanzó 25% ese día, pero va a tomar el tiro. Yo pienso que es un jugador muy al estilo europeo de dominar todas las destrezas del juego. Por lo tanto, te puede jugar adentro y te puede jugar afuera. Su arma principal en este momento es todo lo que sea en cancha abierta, todo lo que sea contragolpe. Y de alguna manera pudiéramos determinar que es un base o un escorta en cuerpo de un alapivote. Esa es básicamente la definición que le pudiéramos dar a este chico. Su lectura de juego para la edad que tiene es extraordinaria. Le encanta cortar al aro sin el balón, o sea, puede entender y comunicarse extrasensorialmente con su compañero de equipo. Es agresivísimo, tanto él para anotar como para sus compañeros. Y defensivamente es sólido. No creo que va a ser un jugador especialmente veloz, quizás limitado, sobre todo en el perímetro. Tiene que marcar uno contra uno a un jugador hoy por hoy. Pero de nuevo, a nivel de ayuda defensiva, a nivel de lectura defensiva de cancha, yo creo que este joven, tenga lo que tenga o carezca lo que carezca, va a aplicarse muy bien y va a llenar esos huecos. Y para mí es el tipo de jugador, quizás de todo este grupo, Carlos, hay varios, pero este es uno de ellos que tú dices, lo puedes meter en una rotación de NBA hoy mismo y a veces casi casi sin importar la calidad del equipo, aunque siempre ayuda a entrar en un equipo que no es muy bueno para que te den taller. Y este chico no desentona. Especialmente, fíjate, mucha gente le da mucha importancia a la habilidad para defender individualmente. O en lo que llaman el two-man game, en un pick and roll de dos personas. Pero yo creo que la importancia principal que puede haber en un jugador que está llegando a la liga es que pueda defender en equipo, lo que llaman team defense. Y eso se enfatiza tanto en el alto nivel en Europa, que los jugadores que llegan a la liga llegan preparados para eso. Quizás no sean los mejores defensores uno contra uno individualmente, pero lo que es estar alerta, lado contrario, dónde me toca rotar, a quién tengo que ayudar, me meto ahora o me quedo con el mío porque hubo penetración. En ese tipo de cosas, este chico está bastante adelantado para su edad. Gracias por ver el video.